dime don calanchoe que es mejor consumir el ganoderma en tintura o consumir el ganoderma en café vamos a verlo desde el punto de vista de la lógica cuando preparas una tintura madre estás extrayendo entre el 90 entre el 80 y el 90 por ciento de los principios activos de una planta porque porque es una es una dilución una extracción hidroalcohólica entonces vas a extraer el 80 o el 90 por ciento de una planta si esto es científico tú lo puedes buscar en cualquier investigación y entonces vas a obtener vamos a suponer en el peor de los casos un 80 por ciento de los principios activos de una planta cuando la preparas en café supongamos que que si le están poniendo ganoderma al café suponiendo en el mejor de los casos vas a tener la mitad de los principios activos del café y la mitad van a ser los principios activos del ganoderma entonces si en una tintura y otra cosa por dilución en agua y por por efectos del calor no vas a obtener ese 80 por ciento se ocupan de medios como el alcohol para poder extraer los principios activos hay principios que solamente salen se pueden extraer con alcohol y con agua no si entonces de aquel 80 por ciento que podrías extraer una una tintura madre estás extrayendo menos de la mitad solamente un 40 por ciento y esto vaya suponiendo que le pusieran ganoderma la mitad ganoderma y la mitad café estarías extrayendo estaría logrando solamente el 40 por ciento en el mejor de los casos es cuestión de lógica siempre en las tinturas madres vas a poder extraer más principios activos por eso la micro dosis por eso la ciencia como la fitoterapia por eso toda la herbolaria se basa en tinturas difícilmente o tinturas madres alcolatos hidrolatos en todos se utilizan más que utilizar solamente una infusión además que en muchos de los casos cuando preparas un café estás tirando mucho de los principios activos porque que no se pudieron extraer la verdad ante todo oro y miel canela en abundancia para ti tu familia siempre